Me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta, estaba vivo Vivo para siempre, de verdad Hoy compré revista en el centro No pensaba en nada, en nada más Ica, ica, al fin esto es un juego Quiero ver trapos, a pesar del frío Todo empieza siempre, una vez más Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar Mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar Mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va Mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas por Yo quiero salir, yo quiero vivir Y quiero dejar una fuente de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si se más liviano el peso de tu cruz Nada más me importa en esta vida Chao, hasta mañana A ver arriba, eh, las muchachas y los muchachos, eh Y a rotar, a rotar, a rotar, a rotar mi vida Y a rotar, a rotar, a rotar, a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas por Yo quiero salir, yo quiero vivir Y quiero dejar una fuente de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si se más liviano el peso de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún Dentro de mi alma Siento que me amas Chao, hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana, muchachos Hasta mañana, muchachos Salud, dinero y amor Para todo el mundo A toda América, un gran beso Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Ya va hasta mañana El sol, hasta luego, buenas noches Ok